de salud y educación. El presupuesto tiene un nivel de ingresos totales de 31.000 millones de pesos. Si uno lo compara con lo que estimamos nosotros, va a ser la ejecución del año 2015. Estamos hablando de entre un 27 y 28% de incremento respecto a lo que va a ser esta ejecución. Como siempre nosotros contamos, tres áreas principales que van a demandar el mayor gasto o inversión por parte del Estado, que son salud, seguridad y educación. Pero más allá de los números, que en educación vamos a tener casi un presupuesto de 9.000 millones, nosotros en el caso de salud va a ser de 5.000 y en el caso de seguridad 3.000 y después se va distribuyendo en el resto de las áreas y de los diferentes poderes del Estado. Nosotros queremos hoy transmitir, porque más allá de los números fríos, a dónde vamos o a dónde apuntamos en los próximos cuatro años de gestión. Y creemos nosotros que está vinculado con una mayor eficiencia por parte del Estado en la prestación del servicio. En el caso de educación, nosotros durante los primeros ocho años hemos logrado tener una cobertura importante, llegando a lugares donde no había oferta educativa. Ahora vamos a trabajar con la calidad educativa. Lo hemos hecho, ya las pruebas que se vienen haciendo a nivel nacional respecto de cuál es la situación de los chicos en las diferentes materias, nos ha mostrado que estamos encima de la Argentina y encima del NOA, pero hay que profundizar, para eso hemos creado el Instituto de Idiomas. Vamos a seguir universalizando la sala de cuatro años, estamos en un 75%. Después en el caso de seguridad, lo que pretendemos nosotros es también ya con el aporte que hicimos en materia de crecimiento de personal y de tecnología, vamos a crear una unidad de análisis criminal que va a permitir ser más eficiente en la resolución de las denuncias que tenemos nosotros. Vamos a seguir trabajando con el centro operativo, que sabemos nosotros que nos ha permitido bajar de casi 20 a 8 minutos la respuesta que tenemos en cada una de las 1.500 intervenciones que diariamente hace la policía y vamos a fortalecer el sistema del servicio penitenciario con la construcción de nuevas unidades. Nosotros vamos a crear 5 nodos que van a ser como pequeños, van a ser centros de salud pero bien desarrollados, que van a poder brindar servicio con todas las especialidades. Vamos a tener 5 que van a ser cabecera y está previsto en el presupuesto fortalecer y que presten servicio de rayos X, servicio de tomografía, de lo que se necesite en cada uno de ellos, para que nosotros podamos en definitiva descomprimir lo que es la demanda que hoy tiene el San Bernardo, perdón, ecografía en cada uno de ellos, no de tomografía, descomprimir lo que es el servicio que tenemos en el San Bernardo. La atención va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que aquellos que trabajan todo el día y vuelven, a lo mejor quieren hacer alguna consulta médica y se tienen que ir sí o sí a los hospitales con estos centros o nodos cabeceras, que uno va a estar en Castañares, en el Inter Sindical, en Villa Primavera y en el Manjón y otro en el centro, ahí en la avenida Entre Ríos y Sarmiento. Con esos centros nosotros pretendemos descomprimir lo que hoy está pasando en algunos de los hospitales, entonces eso un poco para transmitir eso a lo que apuntamos y lo que significa la eficiencia respecto de hoy los servicios más importantes que presta el Estado.